Hola y bienvenidos a un nuevo video de Descargas98.com Hoy no vamos a hablar sobre ningún tema en particular con respecto a la informática o con respecto a la tecnología, lo habrán visto en el titulo Hoy vamos a hablar un poco sobre el canal, va a ser un video muy rapidito para anunciarles prácticamente dos cosas, dos blogs Lo primero es que no vamos a subir video, o no voy a subir video al canal hasta el día 14 de enero de 2016 Como saben ya comienza la navidad, hoy es día 24 y toca descansar un poco Entonces hasta el 14 de enero de 2016, un jueves, no subimos nuevo video Teniendo en cuenta que yo publico video todos los jueves, hoy es 24, es jueves, el jueves siguiente es 31, fin de año Y al siguiente jueves es 7, días después de los Reyes Magos aquí en España Pues bueno, obviamente son días que son distintos, digamos que no son días laborales normalmente Aunque hoy 24 sí, pero me gustaría tenerlos libres, digamos Por tanto he decidido que el 14 de enero de 2016 vuelvo otra vez a subir video a Descargas98.com Voy a estar obviamente retuiteando y publicando cosas en las redes de diferentes noticias de informática Que puedan ser interesantes para que a través de las redes ustedes puedan seguir un poco al tanto de las noticias Y obviamente no olvidarse de Descargas98, Descargas98 no va a parar, simplemente esto es un descanso, una pausa Y además quiero decirles otra cosa, que no voy a ahondar mucho, simplemente decírselos por arriba Vienen cambios en 2016, estoy preparando diferentes cursos, tutoriales, secciones en el canal Y cambios además visuales, no necesariamente me refiero a un logotipo o me refiero a la intro Sino simplemente la manera en la que hago los videos, pues bueno, va a cambiar mucho además, bastante Va a ser un cambio bastante brusco, espero que les guste Y bueno, ya lo irán viendo a lo largo de 2016, porque no va a ser según comience Pues bueno, poco a poco iré incluyendo todos esos nuevos cursos Todas esas nuevas secciones, nuevos tutoriales, nuevos videos Y esas nuevas maneras de hacerlo Tanto lo que ya tengo, o tanto lo que ya subimos, tutoriales, cursos, etc Como las nuevas secciones, lo voy a intentar hacer de distinta manera De una manera que no la he hecho antes Y bueno, voy a intentar un poco hacer avanzar el canal En este sentido, voy a intentar mejorar el contenido Y mejorar la manera en la que transmito todo ese contenido Y simplemente les quería decir, esto está en este video Es un video muy 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 cortito Y además, por supuesto, felicitarle la navidad Un feliz año nuevo Y bueno, que tengan unos felices reyes magos Si es que lo celebran en el país de cada uno Y bueno, esto es todo, realmente lo que quería decir en este video Así que, bueno, esto es todo No solo visitar descargas98.com Estamos en Twitter, Facebook y un nuevo canal de YouTube Descargas98TV Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!